¿Por qué siempre llegas tarde a la casa? Te dije que hoy iríamos a la casa de mi mamá ¿Tienes aburrida de que no me prestes atención? ¿Lo pasas con tus alincotes? ¿Tienes aburrida? ¿Tonto, tonto? ¡Y ya! ¿Me golpeaste? ¡Te voy a demandar! Ellas pueden golpearnos todo lo que quieran Pero si nosotros les damos un pequeño diminuto golpecito ¡Es el fin del mundo! ¡Suscríbete al canal!